Yo vengo a buscar Todo lo que quiero, todo lo que me merezco Estar sentado en el altar Porque siempre me he ganado Todo lo que tengo ya me falta un poco más Y ahora por supuesto que mi puesto no lo voy a regalar Y nada, no lo voy a regalar No lo voy a regalar, pa' mí solo me lo quedo Quiero estar con los míos, no viviendo nada nuevo Y si el día de mañana, pues yo solo me quedo La música me está dando lo que otros no me dieron Y si yo me voy pa' arriba, muy lejos de aquí Sé que mis retinas van a sobrevivir Los que han querido estar Los que se han querido quedar Yo me necesito a mí, si no estoy nada me sirve Entre los ocho todo hecho es irrepetible Al lado de mi familia y para mí todo es más simple El resto de vida para mí es un chiste No lo voy a regalar, pa' mí solo me lo quedo Quiero estar con los míos, no viviendo nada nuevo Y si el día de mañana, pues yo solo me quedo La música me está dando lo que otros no me dieron Y si yo me voy pa' arriba, muy lejos de aquí Sé que mis retinas van a sobrevivir Los que han querido estar Los que se han querido quedar Los que han querido estar ¡Gracias!